Ven, 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 ven Yo me tallo, nunca necesito Vida mía, te he amado a ti toda la vida Dime como yo sabía Ay, que esperando estás por mí Y yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Más que su amor, más que adicción Más que su voz, mucho más que su amor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Más que su amor, más que adicción Más que su voz, mucho más que su amor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Dice, oh Se siente bien y no me se le dice Dale alice y saque una sonrisa No pasa nada que me desquizo Indotizada se convirtió en visión Yo trataré de dejar mi güey Nació por mí, yo nací pa' Que en este cielo solo hay una estrella Que para mí es la mujer más bella y usted Se me olvidó decirle que en estos tiempos solo piensa en usted Se me olvidó explicarle y yo no sé pero de ti me enamoré Yo sé que tú y yo nacimos para estar juntos Yo quiero ser tu mujer Y que no sé por mí, yo nací pa' Y que no sepa a todo mundo Ay tú eres mío Ay tú eres mío Telepatía Cosa de la vida Más que su amor Más que adicción Más que su voz Mucho más que su amor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Es más que su amor Más que adicción Más que su voz Mucho más que su olor Él tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita Ya 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 Dime la vida, te amado a ti toda la vida